Uh, 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 uh Nunca me di cuenta Ni siquiera dejaba sospechas Para mí todo fue bellazgo lo de ese amor Como esto se salió de control La salida típica, el sexo y la indicaba No era buena la química y la física bruta Quizás una noche de esas Te acuerdas, te acuerdas Te subí a las estrellas y nunca te enseñaba Tal vez por eso me odias No importa, ya sé, voy de vuelta a las estrellas Pa' no verte aquí al bajar Vete y ya, vete y ya No se responde, lo que tú te imaginas fue parte del roce Anda sola amarrada sin quien te desclose Y yo la mía sin pensar en lo que piensas Pienso que no, que no importa si no quiero Me hago el tonto y lo supero Aunque hay veces que te quiero Pero bueno, ¿qué más? Dime que te acuerdas de las últimas veces Porque yo ya no Ya veía que eras en el carro, se olvidó Pero tu cuerpo no, no creo Dime que te acuerdas de las primeras veces Porque yo ya no Quizás fueron las botellas O quizás una noche de esas Te acuerdas, te acuerdas Te subí a las estrellas y nunca te enseñaba Tal vez por eso me odias No importa, ya sé Voy de vuelta a las estrellas Voy de vuelta a las estrellas Pa' no verte aquí al bar Vete y ya Nunca me digas Nunca me digas Ni siquiera dejaba sospechas Para mí todo fue bella con lo de ese amor Como esto se salió de control La salida típica El sexo y la indica No era buena la química Y la física va brutal Pero quizás una noche de esas Te acuerdas, te acuerdas Te subí a las estrellas y nunca te enseñaba Tal vez por eso me odias No importa, ya sé Voy de vuelta a las estrellas Pa' no verte aquí al bar Vete y ya Vete y ya Vete y ya Vete y ya Vete